Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más en el canal de Sandra Bolina. Hoy nos encontramos lejos de casa. Sí. Entonces, venimos aquí donde estamos, que se llama la trocha de sombrero. Pues, hace ratos nos habían comentado un caso, entonces nosotros decidimos venir a grabarlo porque sabemos que a las personas les gusta ver contenido variable, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión estamos aquí donde una señora que conocemos hace años, desde que yo estaba pequeñita, yo les venía contando a Stephanie que yo me recuerdo cuando yo venía desde la aldea, porque allá es una aldea donde yo vivía y esto es una trocha. Entonces, yo me venía con Don Luis a vender verdura, ¿verdad? Entonces, yo me venía en una bicicleta, con un cajón, traía tomate y papa y nos íbamos a vender por todo eso. Entonces, yo le venía comentando a Stephanie todo lo que yo viví desde pequeña y pues le digo yo, pucha, y que a venir y entrar acá me trae recuerdos buenos y malos. Entonces, estamos aquí visitando a una familia que lamentablemente el señor está ciego hace 7 años y la verdad es una historia un poquito triste, entonces acompáñenos a ver, ¿verdad? ¿Y qué dice una chica? Bueno, la verdad sí es muy... o sea, me da mucha tristeza porque... Ay, no, se lo voy a ver que yo sufrí mucho y las personas que están ahí, o sea... No sé, me da mucha tristeza, entonces vamos a ir a ver... Vamos a ir a conocer el caso de Don Juan y Doña María que por aquí están ellos, miren, a Don Juan... Vamos a parar aquí al lado de Don Juan con Doña María, venga Doña María Hola Don Juan, ¿cómo está usted? Bueno, pues por aquí esperando pues que ustedes vayan a hacer video para... Sí... A las cámaras... Qué bueno, aquí está Doña María, ¿qué tal Doña María? ¿cómo está usted? Dios le bendiga, pues aquí gracias a Dios que ustedes vinieron, va, por parte de Dios... Y da pena, va, pero es una necesidad que tenemos que mi esposo a siete años quedó ciego... Y en verdad que la necesidad nos obliga... Así es... Porque... o sea que a cinco personas le doy, va, y me quieren quitar la casa... Tal vez no es un dinero suponiendo bastante, va, para el que tiene, pero uno de pobre... A lo que yo gano, José Manuel, dos cincuenta, no me alcanza para la medicina de él y para la comida de él y para... A veces que yo me enfermo, tengo un pulmón enfermo también... Sí, usted es la que trabaja para poder sacar adelante a su esposo... Sí, para poder, yo le pido a Dios que no me muera, pues porque... Ciertamente tengo un hijo, pero él está lleno de hijos también... Apenas va días que hay trabajo... Claro... Y días que no hay trabajo, va... Sí... Y eso nos obliga a la necesidad de... Lamentablemente... Que tenga buen corazón... Estamos en un país donde hay mucha pobreza, ¿verdad? Sí... Y uno gana para la comida... Sí... Ajá... Y a veces, como lo ven ustedes, mi polletón está todo sin fuego, sin nada... Porque ahorita no... Antes que ustedes vinieran, yo voy a ver si consigo algo... Sí, pues... Pero... Ajá, venía con su cartera porque ella vende ropa usada... Sí, me dio una señora un poco de ropa usada para poder... Yo quisiera tener dinero para vender ropa nueva, pero no se puede porque... Sí... Y esa ropa ella se la da para que usted la venda... O sea, ella no se la compró, no que ella la anda vendiendo... Usted tiene que entregar el dinero, ¿verdad? Sí... Porque ella me lo ponen tres quetzales... Ajá... Si la doy a cinco, a seis... Le ganan sólo dos quetzales... Dos o tres quetzales... Ajá... Es muy lamentable, va de que ella por comprar las medicinas a su esposo... Que a veces son caras... Se han deudado con varias personas... Y estas personas... Estas personas pues ya necesitan su dinero... Y pues le están exigiendo a ella... Que le pueda pagar, ¿verdad? Y ella pues lamentablemente ahorita no tiene suficiente para poder pagarle a esas personas... Y dicen que... Incluso dicen que como ella no tiene el dinero para pagarle... Quieren... Dicen que vende... Que ella tiene que vender la casa para que... Para que pueda pagar... Entonces como ese dinero lo utilizó para... Los medicamentos... Durarle la visa a su esposo... Pero lamentablemente no es puro... Entonces ahorita lo que quieren es que venda la casa... Y quieren que le... Que les pague a esas personas... Pero sinceramente ella no quiere porque... ¿Dónde va a vivir? No tienen dónde vivir... ¿Y cuántos años tiene viviendo aquí, doña María? Ah... Aquí tenemos como... Veintiocho años... Veintiocho años... Y desaparecer así pues... De la nada... Esta casita no... Pues la verdad que... Dios primero pues... Haga gente de buen corazón, ¿verdad? Que le quiera ayudar... Y si alguien quiere apoyar a esta familia... Gracias... Pero yo... Yo les pido de corazón el nombre de Dios... ¿Verdad? Porque... Nosotros somos evangélicos... Ya hace más de veinte años... Gracias a Dios pues... A mí me conocen todos... Yo fui trabajador antes... Y a mí me da vergüenza estar... Eh... Pidiendo, ¿verdad? Porque cuando conoce a un nuevo trabajador... Y estar en esa situación... A mí me da vergüenza... Va a peta... Sí, así es... Pero... Quiero llegar a la conciencia de... Y al corazón de cada persona... Que pueda ayudarnos... Así es... En una colaboración... ¿Verdad? Porque... Realmente... Eh... Da tristeza... ¿Verdad? Me da tristeza... Trabajando... Sí... Enferma... Y ella... Pues... Como dijo... Dos cincuenta años a la semana... Y yo... No... 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 Pero gracias a Dios... Que aquí estamos... Y... Todos los que... Me escuchan... En nombre del Señor... Pues... Le digo de que... Dios no... Yo no le voy a pagar... Dios le va a pagar lo que van a hacer... ¿Verdad? Sí... El pastor y todo... Y... Entonces pues... Pues... Yo les... También les pido a ellos... De que... Puede haber... Un grito de arena también... ¿Verdad? Porque... Necesitamos... De verdad... Sí... Lo que más... Este... Quiero felicitar también a doña María... Doña María... Es verdad... Sí... Que... Ella nunca lo ha dejado solo... Imagínate... Él se quedó ciego... Él no puede trabajar... Él necesita su medicina... Pero ella... Ahí... Mala... Ella se va a trabajar... Para poder conseguir... Lo de la medicina... Y los alimentos... ¿Verdad? Entonces... En esta ocasión... Pásenme acá... Yo les voy a dejar un dinerito... No es mucho... Pero es de todo corazón... Ya que... Jorge Calderón se comunicó conmigo... Hace ratitos... Y me dijo de que... Este... Utilizara un dinero que él me mandó... Para... Este... Poder yo entregarle a las personas... Que más lo necesiten... Entonces... Yo voy a hacerle la entrega... Pero es de... Parte de Jorge... De Jorge Calderón... ¿Verdad? Ajá... Jorge Calderón fue... El que... El que mandó esto... Entonces aquí... Le voy a dejar 300 que exhales... Para que se confirman algo... No es mucho... Pero de todo corazón... Dios nos bendiga... Y le voy a agradecer ahí... A Jorge Calderón... Yo no le puedo pagar... Pero Dios... Dice misericordia... Dice... La palabra de él que dando... Es como... Se reciben bendiciones... Pues que Dios bendiga... Jorge Calderón va... Por lo que está haciendo... Yo sé de que... De que él tiene amor... El amor Dios se lo ha dado... Para cada uno... Tal vez no es evangélico... Pero él sabe... Lo que es... Lo que es nuestra necesidad... Va a que Dios los bendiga... Es una manera grande... Hace... Amigo... Hermano... Seba... Pero... Seba en el nombre de Dios... De una manera especial... Que de repente... Pues... Si no es evangélico... Va a llegar a la comunión de Dios... Porque va a estar orando... Por él... Que Dios bendiga... Hasta... Yo... Que Dios... Que me multiplique más... De lo que... Nos ha dado... Porque... Quiero... Que me perdonen... Porque... Nosotros... Se nos está... A hablar... Si... Eso es normal... A todos los casos... Pero... No es que... No sea... No sea... Nervioso... Sino... A veces uno... Si... Quisiera expresarse... De verdad... De la mejor manera... Pero... Si... Que me perdonen... Va... Porque... Realmente... Cualquiera... Están muy... Estudiados... ¿Qué pena después de todo el que le pasa eso? Sí, así a nosotros nos pasa. ¿Qué dice doña María? Pues yo le agradezco a don Jorge, no lo conozco, pero como yo los domingos así como me ven que yo iba yo allá y dije yo, me hicieron una llamada, dije yo, ya quizás llegaron, dije yo, porque yo a la iglesia paso primero a orar y ahora tengo un compromiso con Dios porque esto no es, solo es por recibirlo, sino que tengo que ir al templo a ponerlo para que mi Dios se lo multiplique, para que mi Señor lo aguarde en su trabajo, en su salida, en su entrada y desde ahora para siempre, aleluyamente, dice la palabra de Dios. Y yo le agradezco a mi Dios porque, créamelo, Dios escuchó sus oraciones, entonces aquí estamos. Yo no le deseo a nadie más por un muy enemigo, no, sino que es la oración, mi Dios, no sé por qué me tiene, le digo yo, porque mucha gente, más sin embargo hasta mujeres, yo que usted hubiera tirado la toalla y estar orando, ¿qué es eso? Y fueron mi deber, mi Dios, mi Dios, me ha hablado a mí que tengo que orar. Sí, esas son pruebas. Por todo, sí, pruebas, son pruebas. Ahí es donde se muestra el verdadero amor, ¿verdad? En esta situación es bien difícil. Porque yo no he dejado a mi Dios, yo he sufrido casi de dos secuestros, me han secuestrado, me han robado, aquí mismo me vinieron cuando yo antes, mi esposo estaba sano, tenía mi tienda, no sé si, creo que estaba pequeña. Sí, ella me conoce desde pequeña. Sí, pues ya, media tienda, y aquí me vino un hombre a poner la pistola y se llevó todo y hasta mi ropa y dije yo, la ropa más mejor va yo ahorita, gracias a Dios que ahí la gente me anda regalando ropa, bendito sea mi Dios, pero yo digo, no le deseo mal a este joven, yo lo amo en el amor de Jesucristo y amo a todo el mundo y les digo que el que me mire, que busque al Señor que pronto viene, Cristo pronto viene por su iglesia y yo le agradezco a mi Dios en esta hora, bendiciones sobre estas jóvenes y sobre el joven que vino con ustedes. Yo le agradezco a mi padre celestial porque a nadie le deseo este mal, ni a la mujer más perdida, no se lo deseo porque es triste vivir así, a veces no hay ni que comer, a veces yo no he tenido para la medicina de él, yo me pongo a llorar, Dios mío, digo yo, ¿qué día? Dios mío, Dios mío, me perdono, pero un día dije yo, yo voy a tomar veneno, pero me puse a pensar cómo lo voy a dejar desamparado, porque nadie por él, solo yo aquí, mi Dios. A mi me han ofrecido dinero así, mala vida, vaya a vender este paquete, me digo un día, también, por 50 mil le vamos a dar y va allá en una pamachán y se va para el cuintla, me va a recibir yo no sé que contenía ese paquete, yo le dije no le dije yo, amo a Dios entonces esterce como esté, me digo sin comer nada pero yo no sabía que contenía ese paquete, me dio miedo porque en ese tiempo, acá estamos yo no, la palabra de Dios dice que uno no tiene que hacer lo malo la verdad es algo duro yo, mire que un pastor me regaló 6 láminas para hacer mi cocina, pero no me están preguntando que solo 2 láminas y había un hombre y como que se quería meter yo no tengo nada que perder pero yo en vez de hacer la cocina, mejor puse la lámina alrededor porque en vez de, para que yo le digo ah, yo un señor me vendió como le llama y por pausa le fui pagando los horcones los horcones los horcones y gracias a mi Dios sobre el viaje no me condena yo vi el camión dije yo ay Juan y como le voy a pagar ese camión si yo ni piso tengo bendito sea de que no me cobro el viaje y que Dios bendiga todos los que tienen la vida aunque sea un fralito y bueno entonces aquí es donde vive Doña María con Juan así, ¿verdad? sí nos vamos a enfocar un poquito con permiso claro pueden este ver la casita de ellos es de lámina acá acá solo ustedes todos viven ¿verdad? entonces acá tienen sus colquimitas humildemente pero bien bonito sí miran esa refri pero no sirve no le sirve guarda ahí a ver señor saben lo que le iba a quitar la puerta ah de ropero lo tiene lo quería agarrar de ropero porque no tengo ah miren aquí está el ropero Doña María pero fíjense que como ahorita no me ha quedado tiempo porque dije voy a ver que consigo para la comida dije ya pero yo lo quiero limpiar y meter toda la ropa en vez de que lo tenga yo toda montada y son útiles fíjense que cuando se arruinan esos cajones son bien útiles sí dije yo voy a limpiar sirven hasta para pilas hasta para pilas ¿dónde duerme usted? yo aquí duermo mire acá aquí duerme aquí duerme don Juan sí ahí aquí duerme don Juan porque ella lo tiene que estar cuidando entonces allá está la otra la otra camita donde ella duerme sí aquí así es para que vean la condición en la que vive aquí la pareja de esposas que sí claro no es ningún invento ¿verdad? todo eso miren acá tienes otra estera por ejemplo tienes pistola es otra réplica miren miren qué inteligente ellos han usado sus refrigeradoras para esos usos de ropero y de trastero sí vamos a ir a ver la cocina también porque como ella me estaba descontando que dice que le regalaron unas láminas ¿verdad? dos láminas seis láminas 20 por aquí como ya me dio miedo y dice que tenía destapado acá entonces decidió mejor ponerlas aquí de techo no perdón de pared entonces vamos a ir a ver en la cocina si alguien tiene deseo de apoyar a esta familia se le agradezco en todo corazón créanme de que yo me vine porque don Luis me comentó ¿verdad? don Luis les deja verdura piada porque ellos a veces no tienen ¿verdad? ¿no conocen? ¿todos conocen? ajá tenemos años bueno don Luis tiene años de conocerlos porque él siempre anda vendiendo en estas rutas yo los conozco a ellos porque este también yo venía a vender y todo desde pequeña entonces ellos me conocen a mí pero hace años que también ya no los mirábamos ¿verdad? entonces por acá tenemos la cocina de ella ¿ve? bueno entonces miren aquí está yo y no ha juntado fuego ¿verdad? no si es que primero tenía que ir allá abajo pero ya miren aquí la cocinita la tiene a la orilla de la carretera sí también este ahí comentando que ella se dedica a vender a vender ropa a vender producto ¿verdad? cuéntanos ¿qué es lo que vende? este la Lila a veces me da antes estaba apuntada cuando mi esposo estaba sano pero la Lila me da y cuando como ve la gente cuesta que pague sí es cierto entonces me da que 200 y si los junto los voy a pagar el 30% más de 200 de manual de producto y cuando los junto pues le voy a pagar los por ejemplo 1.40 le pago le pago los 1.40 pero como a veces como le digo que la gente cuesta que pague y ese es el problema que yo yo vendía producto yo vendía este Calibaly Syson lo vendía lo dejé de vender por la razón que muchas personas me quedaron debiendo y a mí me tocó que pagar y yo así como que uno se queda pariendo ¿verdad? pues también ya no me pagan y si le sigo cobrando un señor le salen más enojados los que le deben a uno ya la cosa bueno entonces nos despedimos de este video nos vamos a despedir allá con don Juan aquí con las palabras de don Juan también bueno nosotros ya lo venimos a visitar ahí siempre ánimos sigan adelante ¿verdad? amigos de ellos Dios está cerca ¿verdad? entonces pero las oraciones de nosotros llegan hasta donde estén ¿verdad? entonces hasta el corazón Dios los bendiga gracias y siempre vengo viendo adiós adiós adiós